Nos alcanza, tal vez, solo hay, miedo a la distancia, pero que nos va a ser, sin sentir. No voy a hablar de lo que has vivido, solo feliz. Quédate contigo, sé que para ti no es fácil olvidar, dame la oportunidad de amarte. Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más. Y solo quiero que me quieras, de mí, de mí, de mí. Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más. Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más. Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más. Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más. Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más. Te pido que en mis ojos creas, que para mí no hay nadie más. ¡Gracias!